Estamos con Eva Rodríguez, que es consultora y creadora de contenidos, un perfil, la verdad que muy, pero que muy interesante y con una historia brutal que nos va a romper la cabeza. Antes de nada, Eva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, un placer. Hoy, lo que digo a la audiencia, les vamos a romper la cabeza porque tu historia es muy interesante y tiene muchos aprendizajes. Y una de las cosas más guays es de dónde vienes. Cuéntanos tus orígenes en el mundo digital. Pues, a ver, yo obviamente no soy nativa digital, como podéis ver. Yo he pasado toda mi vida profesional prácticamente en el mundo corporativo. Empecé en el grupo L'Oreal, allá por el año 98, en marketing y pasé por muchos puestos y por muchas marcas. Siempre en puestos ligados a marketing y a comunicación. Y un poco por casualidad, como empezábamos los digitales hace muchos años, pues cayó digital, internet, como se llamaba, ¿no? Dentro de mi área de competencias y para mí fue, como dicen los americanos, un eye-opener de estos, ¿no? Porque dije, ostras, si el mundo va hacia allá, el marketing va a cambiar completamente, ¿no? Y entonces aprendí un poco en el propio trabajo porque entonces no había formaciones digitales como hay hoy, ¿no? Y aprendías así on the go, un poco con tus agencias y ibas a prueba y error, ¿no? Pre-er a redes sociales. O sea, suena un poco a vuelo cebolleta, pero era así, ¿no? Era pre-er a YouTube. Y viví momentos muy complicados donde defender inversiones en internet o en digital era, pues, pico-pala, pico-pala, cuando una multinacional estaba totalmente focalizada en, pues, en la tele, en el punto de venta, en las revistas y internet no se le hacía prácticamente caso, a momentos muy dulces, ¿no? En el que la transformación digital se convirtió un poco en el trending topic de la compañía. mi puesto se puso al nivel más alto del comité de dirección, tenía un montón de gente a mi cargo, hicimos unos, bueno, pues, pruebas y proyectos de contenido alucinantes y viví esos momentos un poco más dulces, ¿no? Así es que, bueno, al final soy carne multinacional a la que la vida llevó por otros derroteros totalmente distintos. Hay pegas un giro, que no es de ni 180, no es un giro vital, brutal en un momento determinado, porque ahora, a día de hoy, gran parte de tu tiempo está dedicado a una serie de canales de YouTube para niños, ¿no? Que tienen, bueno, que tienes ya en total creo que más de un millón de seguidores y cientos de millones de visualizaciones. Eres una estrella para los niños en YouTube. Cuéntanos cuáles son estos canales y también la historia, ¿por qué de repente un día empiezas a crear este contenido en YouTube? Pues, como te puedes imaginar, no me desperté un día y dije, mamá, quiero ser YouTuber. A los 40, que empecé con 41 años en YouTube. Yo creo que como todas las decisiones más chocantes en la vida profesional de una persona, siempre hay una razón y una motivación personal detrás, ¿no? Y la mía en concreto tiene nombres y apellidos y se llama Yaisa y es mi hija mayor. Yo tengo dos niñas y una de ellas tiene una enfermedad rara. Entonces, fue diagnosticada más o menos con 16 meses y, bueno, me acabas de decir que has sido papá hace poco, ¿no? Pues, te imaginas por todas las fases que pasas cuando como padre, además era la primera, te dicen que tu peque tiene una enfermedad rara. Se llama ID15, es una alteración en un cromosoma. Como están, bueno, pues el síndrome de Down, pues ella tiene ID15. Y en función de los niños, pues afecta diferente, ¿no? Con lo cual, un poco el neuropediatra no te da un diagnóstico, te dice un poco todo lo que no va a poder hacer, ¿no? Pues no se sabe si va a poder andar, no se sabe si va a poder, no se sabe si va a poder. Y tampoco te dan una fórmula mágica. Te dicen, bueno, pues con la niña lo que hay que hacer es estimulación. Y con esa palabra de estimulación, pues nos fuimos su papá y yo a casa, ¿no? Y dijimos, vaya, estimulación, ¿qué es estimulación? Y entonces empezamos, como todos los padres que pasan un poco por este trance, pues a buscar y a buscar terapias por arriba y por abajo, ¿no? Y después de probar muchas cosas, pues llegamos, nos fuimos a Filadelfia, nos fuimos a Estados Unidos y nos formaron a su padre y a mí en una terapia que era un programa de estimulación que teníamos que hacer diariamente con la niña, ¿vale? Para este momento ya tenía más o menos como dos años. Y empezamos lo que yo siempre llamo mi prueba de resiliencia, ¿no? Ahora que se habla tantísimo durante el COVID de la palabra resiliencia y que muchas personas ni la habíamos oído antes, yo he echado la vista atrás y digo, ostras, yo durante esos tres años que estuvimos haciendo terapia con Yaisa, de los dos a los, bueno, de los dos y medio a los cinco y medio, durante siete, o sea, durante siete horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, digo, esa fue nuestra prueba de decir, ahí aprendimos el valor, ¿no? De la constancia y de la resiliencia un día tras otro, todos los miembros de la familia, ¿no? Porque nos ayudaba un montón de familiares. Y siempre cuento esta historia porque fueron durante esos años donde yo desarrollé una capacidad de la que hoy vivo, que es contar historias a niños. Porque la única manera de mantener a Yaisa motivada día tras día en hacer estos ejercicios que ella tenía que hacer, pues el programa tenía una parte intelectual, una parte física, respiratoria, nutrición, bueno, muchas partes, ¿no? Y yo hacía con ella la parte física, volvía de mi jornada en L'Oreal o luego que estuve trabajando en Famosa y yo hacía la parte física del programa con la niña. Y claro, para conseguir que ella corriera, imagínate, tenía que correr una milla cada día. Pues el primer día que lo haces es divertido, el segundo también, pero el tercero te dice que corras tú, ¿no? Entonces la única manera de mantenerla motivada era contándole cuentos sin parar, improvisados, pum, 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 pum. Con lo cual, claro, desarrollé una capacidad que la gente me dice, ¿qué creativa eres? Digo, no, creativa. No nací, me hice, creo que es algo que se puede hacer, ¿no? Y entonces, afortunadamente, pues esa terapia dio sus frutos y la niña avanzó un montón. Pensábamos que no iba a hablar y empezó muy tarde, pero cuando empezó a hablar, empezó a hablar en inglés y en español. Su movilidad mejoró un montón y estaba preparada, cuando tenía seis años, pues para empezar la primaria en un cole normal, aunque fuese con apoyos, ¿no? Y ahí empezó otro reto, otra vez. Porque, claro, ella lo de estar sentada en un asiento escuchando al profesor al otro lado, pues como que no. Y su manera de aprender es diferente. Y de modo un poco casual, pues un día nos dimos cuenta de que vía YouTube y con vídeos de YouTube, ella aprendía muchísimo mejor que intentando explicarle algo. Pero desde aprender a leer, como aprender a contar, como cualquier cosa. Y lo que me ocurrió es que no encontraba yo en YouTube todo el material que creía que a ella le podía servir. Y ahí fue donde siempre cuento la anécdota, que un fin de semana, que por fin conseguimos mi marido y yo dejar a las niñas con mi madre, y nos hicimos una escapada a un sitio súper remoto aquí en Madrid, que no había ni cobertura de internet, pues yo empezaba en el coche a contarle a mi chico, oye, ¿y si nos abrimos nosotros un canal de YouTube? Que nuestras hijas no sepan que somos nosotros, creamos un personaje ficticio, porque los niños no hacen caso de sus padres, pero de los youtubers sí, no me preguntes por qué. Y entonces creamos un personaje hecho como a su medida, pero que no sea solo para ellas, sino que esté abierto a todos los niños y que les pueda gustar a otros niños, y que tenga una mezcla entre entretenimiento lúdico, contenido blanco, y enseñar o conceptos o valores o lo que nosotros quisiéramos trabajar en ese momento. Y a mi chico le encantó la idea, llegamos al hotel y empezamos a googlear, pero no había internet, porque claro, no teníamos ni idea de cómo se hacía esto de un canal de YouTube. Yo era la directora digital en L'Oreal, pero cuando trabajas en una multinacional, todo te lo hacen las agencias, tú marcas las directrices, pero claro, no te metes ahí a abrir un canal de YouTube y esto cómo se hace, cómo se optimiza, cómo se sube el contenido, cómo se graba. Y entonces nada, habíamos reservado dos días de hotel, nos volvimos a la primera noche. Nosotros sí que es verdad que somos los dos muy de acción, si tenemos una idea, boom, a por ella. No lo pensamos mucho, la verdad. Pero sí que nos pusimos ahí a investigar, él desde el plano más técnico de grabación y yo desde el plano de contenidos. Y nada, esto fue un puente, mira, el puente de diciembre, hace ahora, va a ser ahora cinco años. Y en Navidad lanzamos nuestro primer vídeo y entonces creamos un personaje ficticio que se llama Hada de Fresa, que es mi alter ego digital y que es un hada que nació sin alas y que entonces tuvo que trabajar mucho para encontrar cuál era su verdadero talento. Y ella descubrió que su talento era contar historias y hacer magia con su varita, que creo que esta la tengo por aquí, mi varita. Ah, mira, la tengo aquí, con su varita mágica. Entonces, todos los viernes por la tarde nos bajábamos a grabar en el estudio desde el que estoy hablando contigo, que es un estudio clandestino que mis hijas no saben que hiciste dentro de mi casa. Y a nosotros nos servía como de, un poco incluso de terapia familiar, porque era nuestro momento entre los dos de no hablar ni de L'Oréal, mi marido es bombero, con lo cual, de no hablar ni de intervenciones, ni de terapias de las niñas, ni de nada. Solo bajar a inventarnos historias, luego nos íbamos a cenar y ya está. Luego empezábamos a subir el contenido y así fue como empezamos. ¡Qué bueno! Luego, sí, te quiero preguntar sobre números y demás, pero, joder, es que me parece que la experiencia que habéis vivido es una experiencia vital muy fuerte. Y te lo decía antes de Antena, yo leyendo tu historia y cotilleando un poco, claro, siendo padre además se me ponían los pelos como escarpet. O sea, es como la sensación que tienen de no sé si sería capaz de superar esto. Como familia, ¿cómo os enfrentasteis a esta situación? ¿Qué aprendizajes o puedes compartir por si alguien pasa algo remotamente parecido? A mí lo que más me ha ayudado en este proceso ha sido siempre hablar con otros padres, fíjate, más que con profesionales, la verdad, y encontrar como mis anclajes de apoyo, ¿no? Y si alguien ha escuchado alguna entrevista mía de este plano más personal, que tanto te lo cuento siempre, ¿no? Pero ayuda mucho a familias que pasan por esa situación, que desgraciadamente es parte de la vida y hay muchos casos, ¿no? Y muchísimo más graves que el mío. A ver, nosotros cuando nos lo dijeron, yo creo que cometimos un error. Y si volviera a pasar por ello, pues lo haría diferente, ¿no? Y es que no, como somos tan de acción los dos, no nos dejamos derrumbar en el momento que tocaba. Entonces, según nos dieron la noticia, pues ya era en plan de esto no va a poder con nosotros, hay que buscar soluciones y nos pusimos en el plano movimiento ya. Pero es muy duro, la verdad. Es súper jodido cuando te dicen que tu hijo no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y afortunadamente para nosotros el diagnóstico no afectaba a su esperanza de vida, ni operaciones, ni nada vital, ¿vale? Era más una cuestión de desarrollo, de saber hasta dónde iba a llegar, pues no se sabía. Y nos pusimos tan en el plano de acción que al final el no haber pasado un poco como por las fases del duelo, porque yo siempre cuento, digo, al final es como una pérdida, porque tú como padre te haces tu idea de tu hijo súper ideal y te haces una idea. Cuando estamos todas embarazadas, pues tú te haces tu idea de que tu hijo va a ir a Harvard, va a hablar 50 idiomas, yo qué sé, ¿sabes? Te haces tu propio plan, ¿no? Y claro, te toca despedirte, de decir, bueno, mi hija, pues la idea que yo tenía de mi hija no es y ahora tengo que reencontrarme con mi hija de verdad, ¿sabes? Y estar ahí, apoyarla hasta donde ella pueda llegar, ya está. Y entonces, como nos pusimos tan en ese plano de acción, a mí me pasó factura. Años después fue cuando me dio el bajón total, porque se me había hecho una bola, yo iba de superwoman y seguía con mi trabajo a tope en L'Oreal y con la terapia de la niña, y hubo un momento pre-YouTube. La verdad es que cuando ya empezamos YouTube ya estábamos en otro plano los dos, ¿no? Habíamos vivido otro proceso. Pero esos dos primeros años de noticia fueron duros, muy duros. Y luego, pues como todas las pérdidas, ¿no? Pasas por todas las fases y llegas a un plano más de aceptación que no de resignación, la verdad, y un plano de disfrute, de ver, de ver... Yo lo pienso hoy y digo, no cambiaría ya, Iza. Es que no la cambiaría, ¿sabes? Y luego he tenido otra niña y cada una tiene sus retos y es una niña supuestamente redondita, ¿no? Como dicen los psicólogos. Pero cada uno tiene su mochila y cada uno es especial, ¿no? Y yo, gracias a Dios, ya Iza está súper bien. Nos enseña cada día... Si ya Iza no hubiese llegado, yo no estaría donde estoy. Y creo que estoy en un sitio mucho mejor del que hubiese estado si ella no hubiese llegado, claramente. Oye, pues ya Iza, como dicen, a día de hoy está mejor para si algún padre, su hija o su hijo tiene edic 15. ¿Cómo es su vida a día de hoy? O sea, ¿cómo ha evolucionado? Por lo que has dicho tú antes, ¿no? Cuando os dijeron lo de no sabemos qué va a pasar, pues bueno, que cuentes un poquito tu caso para dar ese punto de referencia. Porque yo creo que el vacío de no saber es casi a veces peor que el que te acoten un poco y te digan, oye, va a ser malo, pero va a ser hasta aquí. Ya. A ver, por ser también muy sincera, conozco a muchos niños con edic 15 y cada uno es de su padre y de su madre, la verdad. Entonces es difícil decir, bueno, la mía está aquí y el tuyo lo puede conseguir. O conocemos también niños que están mejor que Iza. Pero es verdad que en ella, por ejemplo, psicomotrizmente es una niña totalmente independiente, con lo cual muy bien. Y luego intelectualmente tiene cosas que se le dan excepcionalmente bien, ¿vale? Pues es una niña que tiene muy buena verbalización, que tiene un don especial para los idiomas, para la música. Tú le hablas en japonés y te lo repite tal cual, pero tal cual. Imita perfectamente a todos mis personajes de YouTube, canta increíble. Ahora tú luego le dices dos más dos y no, lo siento, pero no. Entonces hay una parte del cerebro súper desarrollada y otra que menos. Es cariñosa más no poder. Entonces, bueno, pues tiene una integración social muy buena. Aunque luego entiende el mundo de otra manera y tiene otras limitaciones, ¿no? Pero, a ver, yo aquí lo que siempre digo es que el trabajo con los niños cuenta mucho, ¿vale? Porque casualidades de la vida, pues una prima hermana mía adoptó a una niña y el síndrome de Jaisa afecta a uno de cada 30.000 niños. Y la niña que ha adoptado mi prima, que viene de Polonia, o sea, no tiene nada que ver con nosotros, pues tiene 15, ¿no? Entonces yo, de no haber oído esa cosa en mi vida, pues tenemos una primera hermana mía de ser muy, muy... una relación muy estrecha, vaya. Pues tenemos a dos niñas en la familia, ¿no? Pero claro, esta otra niña, pues, pasó dos años de su vida en un orfanato sin tener ninguna estimulación. Obviamente su situación actual es mucho más difícil. Mucho más. Pues yo siempre creo que la estimulación hace mucho, pero que luego, bueno, pues estas enfermedades raras es difícil... es difícil valorar. De todas formas, oye, ole y enhorabuena por haberlo dejado todo por ella, estimularla al máximo. Y yo creo que también tiene que ser muy gratificante el estar haciendo algo que ayuda tanto a tu hija, ¿no? O que has podido ser algo clave en su desarrollo. Es algo muy... A ver, aparte de las terapias, cuando ya nos metemos en lo que es Ada de Fresa, es que Ada de Fresa nos da tanto, tanto, porque ya no es solo la mayor, es que la pequeña, o sea, para la pequeña, Ada de Fresa es su personaje soñado. Entonces es como... Porque ellas todavía no saben que somos nosotros. Entonces, claro, para mi hija, la pequeña, yo todavía la ropo a veces por la noche y dice, mamá, ¿tú crees que yo algún día conocería a Ada de Fresa? Y imagínate, me escribe cartas, o sea, escribe cartas a Ada de Fresa, las dejamos en el bosque, a Ada de Fresa le contesta. O sea, tenemos creado un mundo que cuando haga el reveal no sé muy bien cómo lo voy a abordar, ¿no? Pero hay un mundo tan mágico en nuestra casa por el personaje de Ada de Fresa. Y luego ahora, que luego comentaremos, la llegada del podcast a multiplicar el proyecto y recibo unos mensajes de padres alucinantes. Alucinantes. Entonces, pues ya te digo yo que estoy mucho más satisfecha aquí que en todo mi éxito en L'Oreal, o en Famosa, la verdad, es mucho más satisfactorio. Oye, nada, guay, a disfrutarlo. Volviendo un poquito a YouTube, ¿en qué momento te das cuenta tú que eso que has creado para tus hijas de repente es algo que es un fenómeno mundial? Al menos aquí en España, ¿no? Un fenómeno brutal. Sí, 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 no, no, se convirtió en un fenómeno. Bueno, pues a ver, un poco como contaba, nosotros empezamos sin ninguna ambición de números. Ni sabíamos cómo funcionaba la monetización, ni nada de nada. Entonces empezamos con ese proyecto de hagamos un contenido que nuestras hijas puedan ver y que ayude a otros niños. Y entonces empezamos así. Y lo que sí que éramos, éramos muy metódicos y sistemáticos. Es decir, si lo hacemos, lo hacemos. Medias tintas, no. Y entonces subíamos un montón de contenido, íbamos conociendo a otros YouTubers, íbamos viendo cómo funcionaba el algoritmo, siempre subíamos a las mismas horas, los mismos días. Bueno, muy rigurosos, ¿no? No habíamos fallado en nada. Y al principio, pues imagínate, te seguían los familiares y amigos, ¿no? Cuando llegamos al suscriptor número 100, era como... Y un día, esto fue, pues si lanzamos en Navidad, pues estuvimos subiendo cuatro vídeos semanales, bueno, pues yo qué sé, seis meses, un poquito menos. Y de repente llegamos a Semana Santa y yo tenía un viaje de trabajo. Tenía que ir a Nueva York. Y se vino, mi chico se vino conmigo. Subimos un vídeo, estábamos en Barajas, subimos un vídeo como siempre. Y cuando llegamos al aeropuerto, recuerdo perfectamente que en el momento que pillamos Wi-Fi, me meto en las analíticas y digo, no puede ser. Digo, esto es un fallo. Y me dijo, Alu, que el último vídeo tiene un millón de visualizaciones. Y dice, pero cómo puede ser, ¿no? Si teníamos como mil por vídeo, ¿sabes? Digo, que sí, que sí, tío, que pone un millón. No puede ser. Fue la primera vez que nos intentaron hacer phishing para robarnos la cuenta. Bueno, ya empezamos a ver, ostras, y ahí empezó una bola de nieve, ¿no? Nos empezamos a ver muy grandes. Y luego aprendí muchas cosas del mundo de YouTube. Yo venía del mundo de la multinacional que es hiper-mega-competitivo y la palabra colaboración no la tenía dentro de mi vocabulario. Y de repente, pues ese verano, el primer verano que habíamos abierto el canal, nos contacta un canal mucho más grande que nosotros que se llama actualmente Los Juguetes de Arancha. Es un canal muy famoso infantil. Y nos manda un mensaje. La mamá de esta niña nos dice, oye, a mi hija le encantáis, ¿por qué no hacemos una colaboración juntos? ¿Qué os parece si grabamos juntos? Bueno, y yo, con mi vena de multinacional, le decía a mi chico, no, 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 porque ella quiere saber todos los secretos nuestros, porque tal, porque cual. Y me mira él, que él es un hombre real, ¿sabes? Que trabaja en cosas reales. Y me dice, a ver, Eva, esta mujer lleva como tres años más que nosotros en YouTube, nos triplica en todo, ¿no tendremos nosotros más que aprender de ella? Y fue como, ah, pues sí, igual sí. Y efectivamente, pues grabamos con ella, nos funcionó fenomenal, nos compartió un montón de información de una manera tan abierta que yo decía, ostras, yo no, es como si yo cuando trabajaba en L'Oreal hiciera un acuerdo con Procter, ¿sabes? O sea, es como impensable, ¿no? Pero, pero bueno, ahí fue donde aprendí de qué iba esto, colaborar con otros canales, hacerte crecer mutuamente, intercambiar audiencias, bueno, otra manera de trabajar, ¿no? Y ahí fue donde se empezó a hacer, bueno, pues muy grande, y a raíz de ahí, pues yo me cambié luego a Juguetes Famosa, a trabajar como directora de marketing en Juguetes Famosa. Ahí encajaban todas las piezas, ¿no? Todo. Sí, sí, ahí Famosa me llamó y me dice, oye, que yo creo que tiene mucho sentido que te vengas. Oye, has dicho lo de, ahí empecé a aprender de qué va esto de YouTube, de qué va, porque yo creo que la mayoría de la gente hemos jugueteado con YouTube, pues no tenemos ni idea realmente de qué va, o sea, conseguimos tres followers, o sea, tres suscriptores, pues subimos unos vídeos, de qué va realmente YouTube, ¿cómo se puede crear algo que funcione ahí dentro? Pues me gustaría tener la fórmula de la Coca-Cola, pero la verdad es que no la tengo. A ver, YouTube va de una cosa cada día, esa es la dificultad, porque cuando nosotros empezamos iba de ser muy sistemáticos, como os digo, ¿vale? Ser muy sistemáticos, tener un contenido de calidad media, sinceramente, no eran gente grabando con un móvil, tenía unas audiencias brutales, ¿vale? O sea, que a nivel técnico no requería grandes inversiones, pero a nivel sistemático, subir siempre a la misma hora, una cosa que se llama el taggeo, ¿sabes? Las palabras clave que elegías, eso es un poco como las tripas de detrás, ¿qué pongo en la descripción de mi título para que se relacione mi vídeo con el de otros? Eso que llamamos las colaboraciones, ¿cómo puedo hacer que desde mi vídeo vaya tráfico a otro canal y otro canal me lo mande a mí? Pues todo eso es de lo que va hoy va YouTube. Hoy es otro mundo, hoy es mucho más difícil, mucho más difícil que cuando nosotros empezamos hace cinco años. ¿Y hay espacio para hacer cosas nuevas en YouTube? O sea, tú crees, con lo has dicho, ahora es mucho más difícil. ¿Realmente recomendarías a alguien, oye, métete en YouTube o a día de hoy merece la pena echar un vistazo a otros canales? Pues a ver, si estás hablando de contenido infantil, yo creo que la película es muy difícil. Hay una cosa que yo no sé si la audiencia general conoce, pero la audiencia infantil dentro de YouTube es enorme, es enorme. En algunos países supera a la televisión, en UK supera a la televisión, aquí en España aumenta radicalmente. Y no hablo de YouTube Kids, hablo de YouTube normal, pero las audiencias, o sea, los niños entre 3 y 9 años están mucho, mucho en YouTube, ¿no? Hasta el 1 de enero de este año pasado, digamos que no había restricciones de ningún tipo. El contenido infantil y el contenido adulto se regían por las mismas normas. YouTube tuvo una multa enorme en Estados Unidos porque hay una ley que se llama la COPPA, que es la ley que protege a los menores, que declaró a YouTube culpable de no haber respetado la privacidad infantil. Esto quiere decir, en YouTube se dejaron de poder dejar comentarios porque tú podías, claro, yo como adulta podría estar hablando con un niño de 3 años, eso está prohibido, ¿vale? A nivel publicitario es aún más complicada la historia porque lo que se hacía supuestamente YouTube es una plataforma para usuarios de más de 13 años, aunque la realidad no sea así, ¿no? Porque mi hija con mi móvil, pero claro, mi hija con mi móvil parece que el usuario que está detrás soy yo, pero en realidad es un niño. YouTube sabe perfectamente que eso es un niño, ¿no? Y estaba comercializando un poco con esos datos y los datos de los niños son privados, ¿vale? Aunque no te sepas el nombre del niño, YouTube sí sabía, oiga, que aquí está y un niño, pues lánzale primero este anuncio, luego este otro, luego, ¿vale? Todas estas cosas que la tele pues pasan como un autocontrol, digamos que en YouTube no lo filtraban, ¿no? Entonces cambiaron mucho las condiciones del juego y entonces la publicidad segmentada por intereses que era de lo que monetizábamos muchísimo los YouTubes, el 80% de la monetización venía por ahí, eso se ha acabado completamente, ¿vale? Con lo cual la monetización de los canales infantiles ha bajado drásticamente. Por otro lado, ha aumentado mucho la oferta, hay cada vez más canales, con lo cual hay más oferta, menos dinero a repartir, pues todo, yo cuando alguien me dice voy a lanzar mi canal de YouTube siempre le digo ¿con qué objetivo? Con el objetivo de pasártelo bien, de construir una audiencia o de vivir de ello porque es muy distinto, ¿sabes? Entonces, hoy le diría a alguien ¿puedes vivir de YouTube? Sí, si no te dedicas al contenido infantil, si no te dedicas al contenido infantil. En el contenido infantil lo que se está privilegiando mucho es el contenido hecho por productoras, entonces ya digamos que YouTubers amateurs como nosotros tenemos como menos cabida, están los grandes grandísimos que siguen ahí, siguen muy alto, pero luego digamos que los YouTubers medios donde estoy yo y los más bajitos, pues eso se ve muy difícil, o haces colaboraciones con marcas o vivir únicamente la publicidad de YouTube es muy complicado, ¿vale? Y hacer contenido requiere mucho esfuerzo, entonces tienes que plantearte eso, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres conseguir con ello? Y en el mundo más adulto creo que YouTube sigue siendo una plataforma interesante para construir audiencia, para monetizar, porque es verdad que hay mucha publicidad dentro de YouTube, con lo cual tienes que encontrar una propuesta de valor que no esté saturada en el mercado, ¿no? Pues justamente esta semana un amigo me ha contado lo que quiere hacer y digo, a por ello, yo te ayudo porque lo he visto, he dicho, sí, 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 hay el hueco, son súper pro, o sea, su mujer es actriz, él es productor, digo, bueno, lo tenéis todo para que con paciencia, porque esto no sabes, la cosa pueda funcionar, ¿no? Pero lo que te digo, de 10 propuestas que me cuentan, creo que funcionará una. ¿Y a día de hoy ya hace falta un punto más técnico o sigue siendo un poquito más? Exacto. En la parte de niños, clarísimamente hace falta más profesionalización, ¿vale? Los vídeos tal cual de antes, de lo que se llama el toy play, de saco mis juguetes y empiezo a jugar, olvídate, eso ya, no. Ahora, de repente sacas, yo ahora estoy trabajando con un cliente que ha hecho una pequeña serie de animación que honestamente entre tú y yo los capítulos tampoco es que sean muy interesantes, pero a YouTube le interesa tener dibujos animados y contenido más de calidad para competir con un Netflix o con un Disney Channel, con lo cual lo promueve. O sea, yo no daba dos duros por ese canal y de repente digo, oye, pues te colocas de repente con vídeos con 40.000, 50.000, pues que para ser un canal nuevo no está mal, ¿no? Oye, mola. Y ya has dicho, ¿no? O sea, no hay un poco el susto con este cambio de la monetización, ¿de qué vives tú? O sea, ¿cómo consigues vivir de tu canal? Pues mira, hoy vivir del canal ya no es factible, ¿vale? Entonces nosotros, yo sabía que el momento iba a llegar y de hecho, o sea, hay un impas que no he contado, ¿no? Yo me fui, me voy de L'Oreal, me fui a Famosa, en Famosa me lo pasé súper bien, creé los Bellis, que son el juguete que ha revolucionado el mercado español y siempre lo llevaré eso en mi corazoncito, ¿no? Tengo por aquí hasta los prototipos primeros y tal y yo vi, o sea, yo sabía que este momento de YouTube iba a llegar, dije, esto honestamente no es sostenible o atacan por la publicidad o va a haber cada vez más canales y ahí fue donde yo tomé la decisión de yo sé que a YouTube le quedan dos telediarios y yo quiero tener una vida más equilibrada y yo en Famosa tenía un equipo de 36 personas, viajaba un montón, el equipo de desarrollo estaba en Alicante, me tiraba la mitad de la semana allí, mi hija seguía teniendo las necesidades que tenía, los canales iban subiendo cada vez más porque claro, luego los lanzamos en otros idiomas, lanzamos otros canales, o sea, tenía ya una bola en mi vida brutal, ¿no? Mi hija la pequeña me decía es que nunca te veo y aquella frase me llegó al alma, ¿no? Dije, ¿qué coño estoy haciendo? ¿sabes? Si no tengo necesidad y un poco a raíz de esa charla con mi hija pequeña pues hablé con mi marido y le dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que empresas hay muchas y el momentum de YouTube es ahora porque esto se va a caer, está clarísimo que este modelo no es sostenible. Digo, yo creo que vamos a tomarnos un año y voy a intentar montarme por mi cuenta sin dejar el mundo empresarial porque a mí me gusta pero centrándonos en YouTube y viviendo un año un poco más tranquilo de construcción de marca, ¿no? Vamos a pensar otras cosas con nada de fresa que no sean solo YouTube para seguir un poco alimentando esto cuando YouTube se caiga y eso es lo que hicimos, ¿no? En 2019 yo dejé el mundo empresarial, dejé famosa y empecé pues a construir de verdad porque para nosotros esto era un proyecto totalmente aparte de nuestras vidas, ¿no? No le habíamos puesto nada de poco y entonces empezamos a centrarnos mucho más hacia dónde podíamos tirar a la de fresa, ¿no? Y empezamos a meternos mucho en este mundo tuyo del podcast, empezamos a ser muy escuchantes de podcast, ¿no? Vimos también redes sociales, bueno, que nos movemos mucho hacia TikTok pero a mí lo de irme a TikTok yo no me veo, creo que uno se tiene que dedicar a algo que le apasione y a mí honestamente me gusta mucho hacer contenido pero no me gustan las redes sociales, no me gusta Instagram, lo tengo porque lo tengo que tener y no me gusta TikTok pero les dije mira, no, yo sé que están yendo todos para allá pero no es donde yo me veo que puedo aportar valor porque no me gusta y creo que uno tiene que vivir de lo que le guste y sin embargo el podcast me encantaba así un poco la magia así de la radio, yo recuerdo cuando era pequeña que había un programa de radio de niños que a mí me chiflaba y decía ostras, si yo pudiese replicar aquel programa a mi modo pues sería muy guay, a Juan Luis a mi chico le encantaba el podcast y empezamos a intentar ver y luego la gran pregunta es ya pero es que el podcast sí que no se vive tú me lo cuentas ahora igual te tienes el secreto y dije bueno, esto cómo lo podemos hacer y entonces yo dije bueno, pues utilicemos los podcast y YouTube como vehículo de audiencia de generación de comunidad nada más y luego creemos productos que a nuestra audiencia les gusten y que podamos pues hacerlo sostenible sin a lo mejor volverte rico pero por lo menos hacerlo sostenible y entonces creamos una página de e-commerce creamos bueno, entre medias nos llamó Planeta que eso fue un sueño hecho realidad porque yo siempre había querido escribir un cuento y tuvimos la gran suerte de que Planeta llamó a nuestra puerta y nos propuso escribir el primer cuento que tengo por aquí que creo se llama El hada que nació sin alas El hada que nació sin alas y para los que nos estén escuchando que también lo puedan tener lo pondremos en las notas también del episodio sí, sí, sí es el origen de Hada de Fresa que además como los niños no lo conocían el origen con lo cual la historia cuenta cómo nace Hada de Fresa y a qué dificultades se enfrenta cuando es pequeña siempre con toque de humor porque el personaje de Hada de Fresa lo que es es muy divertido siempre con un toque de humor pero es un libro lleno de empatía de diversión de integrar de una manera súper natural la diferencia de por qué todos somos únicos muy muy chulo entonces empezamos a hablar con ellos para hacer el cuento y en paralelo a mí hacía un montón de tiempo que me pedían los fans mis guantes porque Hada de Fresa sale como con unos guantes rojos la varita por supuesto la muñequita tengo por aquí como todo el merchandising y dije ostras y si hiciese un proyecto así como pequeñito pero cuidado en plan producto sostenible hecho con artesanos locales una cosita así como más cuidadita más allá de Amazon y así fue como empezamos a hacer una web que hoy es nuestro vehículo un poco de monetización que es la venta de productos digitales porque también hacemos vídeos personalizados saludos en el podcast hacemos muchas cosas digitales y venta de producto online y así es el modelo de negocio un poco que tenemos nosotros ahora pues es así sí muy guay patrocinios porque en el canal sí que me parece que algo de ¿cuánto supone el patrocinio sobre el total de los ingresos? en nosotros no mucho hay canales ahora mismo los canales más grandes que han dejado de facturar mucho por YouTube pero que todavía tienen muchas colaboraciones con marcas pues a lo mejor les puede suponer el 70% de los ingresos para nosotros es al revés un 30% de los ingresos a lo mejor vienen de colaboraciones con marcas yo soy muy tiquismiquis con las marcas entonces no digo que sí a todo me tiene que gustar tengo que digo que no a muchas cosas no voy a hacer no creo en muchas cosas que no son saludables para los niños con lo cual pues no voy a hacer una promo con nocilla ni voy a hacer ciertas cosas o sea yo creo que uno también tiene que ser consecuente con lo que yo transmito dentro de la defesa ¿no? y dentro de la diversión pues intentamos bueno pues que haya un poco de valores sin adoctrinar pero un poco de bueno pues de empatía detrás de educación en la salud de comida saludable y entonces si yo creo en eso pues no puedo hacer después una colaboración con la vaca que ríe ¿por qué no? no haces bien lo que has dicho tú hay que ser consecuentes y además que también lo has dicho tú antes que tú estás siendo feliz haciendo esto o sea no de repente si tienes que empezar a hacer cosas que te hacen infeliz para poder vivir de ello total lo que ocurre con las colaboraciones en las marcas con las marcas es que pierdes un poco tu esencia porque si un vídeo está apagado pues depende de las marcas hay marcas que se dejan guiar más que otras pero claro hay otras que se convierten en un spot publicitario totalmente ¿sabes? entonces yo me dedico a la publicidad en otra faceta de mi vida pero afortunadamente el canal lo puedo mantener bastante limpio eso no quiere decir que de repente ¿sabes? pues me llega un juguete que digo joder es que esto tiene una propuesta de valor de juego súper chula sí lo quiero hacer porque es totalmente afín a los niños que me siguen y me gusta y lo voy a hacer pero elijo mucho lo que promociono Hablando también del podcast que hablamos me comentabas también antes de Antena que es como muy distinto o sea puede sonar para alguien muy ajeno dice YouTube o sea el podcast es como YouTube pero en audio ¿cómo de distinto es para ti el podcast y cómo cambia la conexión con tu audiencia? El día y la noche la verdad es que lo estamos disfrutando tanto el momento podcast igual también porque es verdad que llevo cinco años haciendo vídeo y de todo a lo mejor ya te cansas pero el podcast tiene una parte mega mágica mega mágica y es que cuando eres entre comillas amateur intentar reflejar cosas en vídeo cuando no eres una productora pues es difícil a nivel de escenarios a nivel imagínate que ahora quieres hablar de Egipto ostras cómo te montas un escenario de Egipto y les explicas a los niños en un vídeo que las tumbas estaban llenas de trampas para que no llegase todo eso es muy complicado visualmente ahora en un cuento con música y bien contado y bien narrado les transportas a donde quieras a donde quieras entonces yo siempre digo jamás me hubies imaginado que yo le iba a explicar a mi hija qué enfermedad tiene vía podcast o sea el podcast número 5 de Hada de Fresa es va dedicado a mi hija mayor y es ya hizo la niña que cuidaba bebés y cuenta toda su historia entonces ese día donde yo conté a ella y a toda la audiencia porque además es uno de los que más escuchas tiene lo que es una enfermedad rara y lo que es ser diferente y como eso también te puede hacer único y especial pues ostras verle la sonrisa y como ella procesaba así no sé que procesó muy bien pero ver su reacción era la leche y la conexión que consigues con la audiencia es súper diferente súper súper distinta sobre todo también porque hay un ingrediente que es que así como yo creo que las pantallas tienen una parte buena tienen otra parte de no sé si bueno todavía no lo estás viviendo pero lo vivirás cuando están los niños viendo un vídeo y mucha de la audiencia se va a sentir identificada casi no lo acaban y ya están saltando al siguiente ¿vale? su capacidad de atención es muy baja estén viendo lo que estén viendo cuando están escuchando un cuento es como que se hace la paz tus hijos están peleando en el coche les pones un cuento y si después se pones a la expresa encima se parten de la risa ¿no? pero yo es claro es que lo pongo y para mí es magia ¿no? totalmente magia con lo cual y luego los comentarios que recibo de los padres de verdad no vienen precio y en la pandemia o sea comentarios de padres desde Argentina o sea los niños de Argentina llevan confinados desde marzo no van al cole en México tampoco entonces me escriben padres diciendo no te puedes imaginar la vida que nos das cada día que subes podcast dices que mis hijos están esperando que llegue el miércoles y el domingo para ver que subas un podcast nuevo una historia nueva me mandan ideas de cuentos o sea es de los proyectos más mágicos yo creo que que he hecho la verdad muy chulo muy chulo yo creo que lo bueno que tiene el audio es que como que abre la imaginación ¿no? o sea es decir el vídeo estás viéndolo pero en el audio tienes que estar concentrado claro pensando y creando tu mundo y claro de hecho hay muchos niños que que me descubren por el podcast directamente y no conocen la otra faceta entonces hay padres que me escriben y me dicen cuando vio youtube y vio de repente alguno de los personajes ¿no? hay un personaje que es como el protagonista ¿no? que es un perro que habla en andaluz y dice claro cuando mi hija vio de repente tus vídeos de youtube y vio quien hace The Brownie que es el personaje me dice ay mamá no yo no me lo imaginaba así yo me lo imaginaba otra raza de perros otra cosa claro es lo mágico ¿no? de que te cuenten cuentos que tú te lo imaginas como quieres ¿y te has pensado alguna vez hacer contenidos de pago? porque al final claro estás como aportando mucho valor pues todo el contenido en abierto no sé si has tenido ese pensamiento o qué opinas acerca de esa tendencia que estamos viendo en otras áreas también de hacer contenido de pago pues mira cuando lanzamos la plataforma de e-commerce la primera idea la primera era un membership era contenido de pago y hablando con la persona técnica que me iba a desarrollar la web tuvimos ahí unas conversaciones bastante interesantes ¿no? y me dijo mira Eva dice la gente está tan acostumbrada al contenido free y cuesta tanto generar contenido que claro van a estar dispuestos a pagar por complejizar muchísimo el proyecto desde la plataforma hasta todo lo complejizaba un montón y dije mira me gustó que me hiciera la reflexión porque es verdad que que no lo sé no lo sé si a nivel de niños los padres están todavía están ya preparados para pagar por un contenido amateur y pagar por él con lo cual el formato que nosotros encontramos a mí ahora mismo me funciona porque creamos una web sencilla con unos productos entre comillas sencillos pero que les encantan y en Black Friday pues lo hemos petado ¿no? entonces digo por ahora el modelo me gusta así no no lo descarto lo de en el futuro bueno pues tener una parte más de pago tener descargables con los cuentos pero bueno ahí me enseñaréis más los que lleváis más años la verdad es complicado esto es un mundo de probar lo que dices tú y sobre todo sentirte cómodo porque porque no todo el mundo se siente cómodo monetizando de distintas formas ¿no? que eso es es complicado es complicado quería preguntarte también ya como en la parte final un poco o sea unión tuya entre el corporate y el mundo de YouTube ¿cómo? has contado un poco pero ¿cómo fue el paso? ¿qué perdiste y qué has ganado cambiándote del mundo corporate a generar contenido? a ver por empezar un poco por lo que dejas ¿no? es el día y la noche imagínate yo era gran directiva de gran multinacional entonces imagínate desde tu coche de empresa tu seguridad tu seguro médico tus acciones tú piensa en el paquete de un directivo de multinacional ¿vale? que la gente dice estás más loca que una cabra pero yo he de decir que he aprendido más durante los últimos cinco años y he monetizado más también que a lo mejor en mis tres últimos años de gran multinacional ¿no? entonces yo creo que en mi caso fue parte de un proceso yo en realidad era muy conservadora y con una gran aversión al riesgo ¿vale? entonces YouTube me cambió ese modo de pensar yo por ser súper honesta y sincera me veía jubilada en L'Oreal ¿vale? tal cual había empezado allí con 24 años era la empresa de mis sueños y nunca me vi en otra empresa ¿vale? YouTube de repente ¿no? me empezó a abrir las miras y decir ay pues si se hace otras cosas ¿no? si podría hacer otras cosas y a lo mejor me llena más pero claro la inseguridad que te da montarte por tu cuenta ya sea en YouTube o crear tu propia startup o lo que sea pues es muy gorda ¿no? entonces yo creo que el paso mío de pasar a famosa ya fue un triple salto mortal porque pasas de algo muy seguro a una empresa que era un fondo de capital riesgo que casi estaba en la quiebra o sea te quiero decir aquel ya fue un salto y eso fue lo que a mí me hizo perder el miedo al cambio y entonces me abrió los ojos y me dijo a ver que tengas 46 años no significa que estés acabado ¿sabes? que si mañana quiero volver al mundo empresarial o lo necesito pues de algo viviré seguro ¿sabes? ya me inventaré algo pero a mí me encanta la sensación ahora de entre comillas tener diferentes fuentes de ingreso ¿sabes? no depender de una misma cosa entonces tengo mis consultorías por un lado mis clasecitas por otro mi libro por otro lado el podcast por aquí el podcast por allá ¿sabes? un poco como que digo si alguna cosa fallara pues da igual podría vivir de otra y hoy y hoy es verdad que ya no necesito tener mi coche de empresa ni seguro privado de no sé qué o sea hay ciertas cosas que en otra etapa vital de mi vida valore mucho y hoy para mí el reconocimiento profesional el estatus de lo que ponga en mi tarjeta ya no me importa entonces también pienso que me pone en una posición muy privilegiada porque hoy yo elijo a qué dedico mi tiempo elijo a qué dedico mi tiempo y creo que es verdad que hay poca gente que lo pueda decir pero es verdad que es fruto de un proceso largo como lo de YouTube es una cosa de es una transformación personal no llegas a ir de un día para otro sí 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 quiero preguntarte también que tienen que aprender las marcas de los creadores de contenidos de YouTube e incluso de otros canales ha dicho las redes sociales a ti no te apasionan pero que también tienen otras claves lo comentábamos antes fuera de la antena parece que son dos mundos como que están muy alejados las marcas están viviendo a lo mejor hace cinco años ¿qué tienen que aprender? ¿cómo se tienen que adaptar? a ver yo creo que el gran reto de las marcas es entender que la nueva publicidad es el contenido ¿vale? pero el contenido tiene otras reglas que no son las de un spot publicitario y las de un anuncio de la tele entonces lo que te ocurre muchas veces cuando estás desde el plano de creador de contenido yo como youtuber o en el podcast es un poco como que te dan el anuncio que quieren que leas ¿sabes? y dices no, no, no ¿tú qué quieres? ¿tú quieres que yo te haga una prescripción del... tú dame los objetivos finales y déjame que lo adapte porque yo conozco a mi audiencia sé lo que quieren dime el mensaje un poco clave pero no me digas las palabras que tengo que decir porque va a sonar falso mi audiencia ¿sabes? lo que se llama la retención de tu audiencia va a bajar drásticamente no vas a conseguir las visualizaciones con lo cual no vamos a estar contentos con la colaboración ni tú ni yo ni la audiencia ¿no? pero eso cuesta mucho eso cuesta mucho porque te suelen mandar una retaíla de quiero que digas esto que pongas en el título esto y digo madre mía entonces entonces a ver yo desde mi lado intento orientar lo mejor posible pero bueno hay marcas que lo entienden mejor que otras ¿no? complicado y como hay que medirlo ¿no? porque yo creo que también muchas marcas trabajan intentan trabajar hacia venta pero no sé si youtube es un canal para generar esa venta o más para generar un branding un poco las dos cosas yo he vivido campañas que te generan un montón de venta un montón de venta ¿vale? en lo que no creo mucho es en las cosas yo creo en en la creación de historias y un vídeo donde tú sacas me invento hoy una crema de Nivea y mañana una crema de L'Oreal y al otro una crema de no sé cuántos no construye nada ¿vale? ahí sí que es verdad que no construye nada yo siempre cuando estaba en el mundo corporativo y ahora cuando trabajo en algunas empresas lo que digo es es mejor escoger a menos influencers pero establecer un partenariado donde de manera totalmente transparente para el usuario final digas estoy colaborando pues imagínate con la marca de gafas nano y me gustan por esto por esto por esto incluso que a veces digas oye les he dicho que esta parte de aquí no me gusta tanto por cuanto más honesto y más transparente con el usuario final mejor para las tres partes para la audiencia para el creador y para la marca pero yo siempre digo prefiero menos influencers pero no un golpe aquí otro aquí ya sino construir una historia vamos a construir un mínimo de tres impactos que se vea no sé algo de continuidad de marca ¿no? y verdaderamente eso sí que creo que construye mucha venta aparte de grande ¿y tiene sentido por una marca hacerse un canal de YouTube o es mejor apalancarse en canales existentes? mira esa es una parte de mi clase dentro del ISDI sí que puede tener todo el sentido tener tu propio canal ¿vale? entonces ¿cuándo tiene sentido tener tu propio canal? pues cuando la marca en el territorio de interés de su audiencia ve que hay búsquedas por ejemplo te pongo el caso de Ikea ¿vale? búsquedas en YouTube de cómo montar muebles o ideas de decoración hay un montón luego hay una audiencia detrás que tú podrías capturar para ti si te llamas Ikea obviamente ¿no? entonces tiene todo el sentido que le pongas foco a tener un canal propio más allá de que luego hagas una colaboración me invento con Verdelis ¿vale? pero tener tu canal propio puede tener todo el sentido BBVA que es como el gran ejemplo del año pasado ¿no? cuando empezó el canal este de Aprendemos Juntos que mucha gente me preguntaba pero ¿cómo pueden estar patrocinando la liga no sé qué? y luego hacen este canal y si ellos venden hipotecas ¿para qué hacen este canal? pues porque al final ellos lo que quieren es construir un territorio de marca eso sí que es branding eso es branding total quiero construir este territorio de marca voy a aprender juntos para con las familias y voy a dar un contenido de calidad que está patrocinado por mí y por el país y lo voy a hacer de manera sistemática bla 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 ¿qué ha ocurrido? que se han hecho tan grandes ahora mismo tienen tal que eso es esto ya es más técnico a lo mejor digitalmente hablando pero claro todas esas cookies yo creo que ya toda la audiencia sabe lo que son las cookies pues todas esas cookies son del BBVA entonces pueden retargetear pueden mandarte mensajes no sé qué saben perfectamente qué contenidos te interesan cuáles no cuánto tiempo has estado viéndolo o sea es una es un océano de posibilidades para las marcas pero siempre tienes que tener muy claro oye del territorio que voy a hablar existe interés hay búsquedas o no y luego qué me va a provocar a mí como marca porque también te puede pasar y yo he cometido los errores es decir me creo un canal y me creo que esto va a vender después producto pues no a veces pasa que no que no vende y por lo que has dicho estaba más en responder necesidad al usuario que en contar lo que tú quieres contar no total total mira yo empecé a entender a reorientar todos los canales dentro de L'Oreal cuando me hice yo youtuber o sea ahí es cuando dije ostras no 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 lo estamos haciendo mal porque éramos demasiado perfectos todos siempre de parte de expertos especialistas y una vez que entendí cómo funcionaba de verdad el algoritmo de verdad youtube cambié completamente toda la manera de concebir por ejemplo el canal de youtube de L'Oreal París y es como no 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 esto nos lo tiene que hacer una youtuber tiene que ser un poco más imperfecto dentro que L'Oreal era una marca muy perfecta pero tiene que ser un poco más cercano más que tengamos a la usuaria que invitemos a otros youtubers que otra cosa y de hecho el proyecto lo siguen manteniendo súper bien tiene ahí un proyecto súper chulo y has dicho que no claro tú no te ves en redes sociales pero pero crees que redes pues como instagram o tiktok se pueden aprovechar por las marcas o hay oportunidad de crear negocio en base a la generación de contenido en estos en estos espacios tanto para adulto como para niño para niño cuando estás hablando de targets de edad muy pequeñitos que los niños claro un niño de 5 no tiene nada que ver con uno de 7 ni uno de 9 ahí los tramos de edad marcan mucho entonces para menores de 9 en general todavía están en youtube básicamente y en algunos juegos poco más no no suelen estar más allá luego empiezan en tiktok claramente empiezan en tiktok entonces como marca interesa ir hacia allá sí claramente mi discurso personal es uno de a mí me aburre enormemente mantener las redes sociales me aburre mucho pero soy yo y siempre digo cuando sea más grande lo primero que me contrato es un community manager lo tengo clarísimo ¿no? como ahora somos como Juan Palomo que nos lo hacemos todo pues ya está me toca hacer de community pero pero es un es un trabajo per se o sea mantener una escaleta de contenidos interacción bla 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 pues es un trabajo en sí mismo para las marcas es interesante es súper interesante en función de cuál sea tu target de audiencia es súper interesante tanto instagram como facebook que parece que está muerto pues para targets mayores todavía funciona súper bien súper súper bien y al final más que como una plataforma de generación de contenido es una plataforma de medios de inversión sobre todo para hacer publicidad ¿no? o sea utilizarlo para total puedes hacerla disfrazada de contenidos pero pero hoy las marcas tienen que pagar para llegar a a un alcance suficiente y hablando de esta parte de medios en youtube porque hay publicidad en youtube como desde el punto de vista la marca la has utilizado y ayuda a generar venta ¿no? porque para mí sé que con con instagram se consigue vender por ejemplo determinados productos pero pero en youtube todavía no conozco casos de marcas que me hayan dicho lo hemos petado con la publicidad en youtube para generar venta ¿cómo lo vives tú? ah sí 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 yo lo he petado en alguna en alguna ocasión a mí es una plataforma que me encanta porque redes sociales también o sea instagram o facebook en función de lo que hagas hay muchas marcas sobre todo las nuevas o sea marcas que empiezan que básicamente es publicidad social y empiezan así ¿no? y es una manera muy eficaz pero yo tengo un caso concreto que era la línea masculina de hombres dentro de L'Oreal que hicimos una campaña táctica en youtube pero donde la creatividad era muy guay porque lo que hacíamos muy chulo eran los 5 primeros segundos antes de que de que te puedas saltar el anuncio ¿no? porque lo que hicimos es adaptar esos primeros 5 segundos a la búsqueda que estaba haciendo el usuario entonces imagínate que tú estabas buscando mejores goles del Madrid y te salía un tío que te decía te he pillado buscando los goles del Madrid entonces claro la sorpresa era como ostras me están espiando entonces fue súper impactante porque tenía un componente de humor detrás súper bueno y vendimos un montón porque además en aquel momento que la hicimos podías trackear las ventas había un link directo a Amazon con lo cual veíamos en directo cuánto vendíamos igual que ahora mismo lo puedes trackear con Facebook ¿no? entonces estrategias de vídeo ya no te digo en youtube te digo estrategias de vídeo en plataformas puede ser youtube puede ser en todo digital ¿no? pueden funcionar súper súper bien como venta sí sí y luego como generación de awareness pues lo mismo que haces una campaña en la tele pues la puedes hacer oye mola me ha gustado la parte esta de personalización sobre la búsqueda ¿no? o sea es súper impactante guau es brutal sí 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 yo siempre que lo cuento claro porque es más sencillo de lo que parece luego la pieza era la misma para todos ¿no? pero sorprender en esos cinco primeros segundos es vital ¿no? y todavía hay un montón de marcas que eso no lo aprovechan que cogen el spot de la tele lo ponen en digital y digo ostras pero si es que estás desaprovechando los beneficios del medio ¿no? oye ya para acá esto también es un aprendo un poco más personal ¿cómo organizas tu día a día? porque claro al final compaginas ¿no? hadas de fresa con consultorías con clases ¿cómo te las apañas para compaginar todo esto? ¿cómo te las apañas para compaginar todo esto? yo soy muy seguidora de de Joan Boluda ¿no? que supongo que lo conoces también y entonces hay una palabra suya que me la he adueñado total que es lo del time blocking y entonces yo soy la reina de la organización así como soy muy creativa y entonces si vienes ahora mismo mi mesa te echas a temblar porque trabajo mucho me manejo en el caos pero sin embargo a nivel de agenda y de proyectos y de time blocking de de verdad quiero llegar hasta aquí y entonces para llegar hasta aquí necesito hacer esto 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 y esto y esto es lo que cae esta semana pero no tengo que hacer esto no el lunes de 9 a 10 hago esto de 10 a 11 de agosto de 11 a 12 eso lo tengo súper súper estructurado y es el único secreto mi equipo también en algunos de los proyectos en los que colaboro me dicen pero ¿cómo te da tiempo? porque porque soy muy rigurosa es verdad que me paso normalmente a lo mejor me paso pues una hora o dos horas a la semana planificando el resto de la semana mía de mi familia de Juanlu ¿no? que los dos somos los dos en este proyecto pero claro yo le digo pues aquí grabamos aquí tienes que editar aquí me tienes que subir la miniatura para que te lo apruebe aquí entonces hago mucho mucho time blocking que al final yo tan digital pero ríete que yo necesito escribírmelo en papel entonces que tengo mi agenda ahí digital pero no te creas que utilizo ni trailer ni nada de esto ¿sabes? de me lo escribo porque soy muy visual entonces en cuanto yo ya he dibujado mi semana ya sé lo que tengo eso sí tengo mucha retentiva visual y ya me acuerdo ¿no? pero es verdad que lo tengo todo y luego repaso hay mucha gente que escribe en agenda y ya está ¿no? no yo no yo repaso y digo a ver ayer no hice no sé qué no sé cuántos lo tengo que encajar en otro hueco ¿dónde lo encajo? oye mola pues nada organizarse es vital está claro que para conseguir hacer muchas cosas te tienes que organizar muy bien porque seguro que hay muchos papis también que nos están escuchando ¿por dónde te pueden seguir tu faceta de hada de fresa y también si hay alguien que quiera tu ayuda como consultora de marketing digital ¿por dónde te puedes seguir? bueno pues soy fácil de encontrar a nivel de hada de fresa pues si meten en hada de fresa en google sale rapidísimamente y entonces encontrarán el canal de youtube ¿vale? y luego yo recomendaría mucho seguro que muchos papis que nos escuchan aquí son podcaster o escuchantes entonces recomendaría mucho el podcast y nada con meter en cualquier en cualquier plataforma de podcast hada de fresa pues ahí ahí no se encuentran ¿no? subimos podcast para los peques los miércoles y los domingos y en youtube los martes y los viernes y luego en la faceta más digital yo creo que la manera más fácil es encontrarme en linkedin soy Eva Rodríguez la bella la bella así seguido mi abuela tenía un apellido muy curioso y si me contactan por linkedin perfecto Eva vaya pedazo de historia de superación y de transformación me alegro genial me alegro que os vaya mucho mejor la vida que tu hija también se está adaptando y creciendo y que siga así de bien todo sí muchas gracias muchas gracias un placer hasta luego chao chao